El consumo de sustancias ilegales ha incrementado. Estadísticas del Centro CARA atendieron el año pasado un 45% de pacientes por consumo de drogas y el 35% por consumo de alcohol, entre otras, y esto tuvo que ver con diversos factores. Fueron pocos los casos que recibimos en este año 2021 de consumo de alcohol. Según nuestras estadísticas redondea casi el 45% de solo drogas y un 35% consumo de alcohol y otras drogas, que ya es una combinación. Y apenas un 15% se pudiese decir que fue alcohol de toda la población que recibimos durante el 2021. Uno de los factores que está afectando, pues, creo yo, de que es, sobre todo en los jóvenes, la educación, pues, que juega un papel muy importante, pues, con el respecto a lo que es el consumo de estupefacientes, pues, en este caso. La cocaína y el crack ocupan como el primer lugar en la atención que hacemos nosotros, pues, no podría decir si otros centros, pues, tienen otros datos, pues, porque solamente manejo, pues, lo que nosotros hemos abordado durante todos estos años. Guevara recomendó a las personas que consumen estupefacientes buscar ayuda. No se sabe con exactitud cuando una persona realmente ya pudiese decir ella misma que tiene problemas con su consumo, porque es muy difícil poder dar un diagnóstico. Simple y sencillamente nosotros lo que hacemos es decirle al candidato, pues, que llega buscando ayuda de que existen muchas formas para poder tratar el problema de la adicción a una determinada sustancia. Y ahí, donde estamos nosotros, ofrecemos el tratamiento ambulatorio cuando la persona no ha perdido todo, pues, que tiene trabajo, que así, entre comillas, sabe controlar el consumo, no ha afectado su relación familiar, no ha afectado su entorno social, etc. Entonces, ese tipo de paciente, nosotros le recomendamos de que opte por un tratamiento ambulatorio, pues, que se le puede dar, que él puede llegar dos o tres veces en la semana. Y la otra oferta que nosotros tenemos es el de internamiento, que ya son personas que realmente ya pierden todo, que no es que estén en la calle tampoco, sino que ya su problema de consumo pasa más allá de los efectos ya sociales, familiares, hay separaciones, incluso de familia, de pareja, de los hijos. Yo lo que recomiendo es que busquen ayuda. Noticias 12, Darlen Tellez.